aquí que ya me imagino que aquí que tú quieres que le hagamos en la que tiene quinita verdad aquí atrás y adelante verdad un pvc ha gembrado tablilla tablilla miren cómo va esto ya le damos una niveladita y ya vamos listo después falta esta parte aquí atrás en un rato le muestro cómo quedará estamos casi listo estamos casi listo ya casi casi de la segunda fase ya se clavó los angulares viene con inclinación ahí tenemos los soportes puestos ahora lo aseguramos y en un breve tiempo le decimos cómo sigue la la instalación la forma de chimbrado pvc alambre mira mira ese alambre tú quieres dos lámparas aquí verdad quieres dos por lo menos ese alambre tú quieres uno uno vestido para allá para la cocina para pegar para la vecina no sé cuál es la lógica de eso pero mira tienes que alambrarme tienes que alambrarme aquí y alambrarme aquí alante donde tú me dijiste para poder tirar esa alambre así igual que allá alante allá alante hay que alambrar para quitar esa luz y buscar la que te dije zancaya la que te dije a ver si aparece no 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 aparece